La primera actriz ya inició grabaciones en la telenovela Mi Fortuna es a Marte. Hace algunos días se dio a conocer que la actriz María Rojo será la encargada de reemplazar a Carmen Salinas en las grabaciones de la telenovela Mi Fortuna es a Marte. Fue mediante un comunicado emitido por la televisora que la producción del melodrama reveló la noticia y aseguró que este cambio sería únicamente en lo que la querida Carmelita se recupera del derrame cerebral que hasta el día de hoy la mantiene en coma. Ahora se han dado a conocer las primeras imágenes de Rojo ya caracterizada de Doña Magos, la abuelita del protagonista de la historia Chente Ramírez, interpretado por David Cepeda. En las imágenes aparece la primerísima actriz usando un vestido azul, zapatos bajos y un cabello mucho más ganoso del que estamos acostumbrados a verla, además de que el productor Nicandro Díaz la acompaña. También se reveló que fue este pasado viernes cuando María se incorporó a las grabaciones, aunque se desconoce cuándo saldrán sus capítulos al aire.